Bienvenidos a todos, especialmente, no me queda de otra, a ti Luisito García, espero que tengas una buena transmisión. Este es el inicio de la nueva campaña, el momento que todos estábamos esperando, cortaron bien ese mal pase, la pone por arriba, no trae a Huites, parecía gol. Me parece que los defensores estaban distraídos, le dejaron meterse y disparó la portería. ¡Ah, no, bueno, disparó! ¡No le quitan la pelota! ¡Cuidado porque la pueden hacer! ¡Vámonos! ¡Intercambio tremendo! ¡Cortó el defensa ese pase! ¡Con un buen centro, señor García! ¡Abre bien el marcador! ¡Lo tiene de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Abre bien el marcador! ¡El entrenador ya sonríe y tiene muchas cosas para celebrar! Este delantero intentará colocarla ahí fuera del alcance del corte. ¡Vaya fenómenos en la tribuna que tenemos! ¡Espectacular! ¡Esta puede ser una buena ocasión para igualar el partido! ¡Falta clara en árbitro! ¡Marcado Pío Libre! ¡Y eso es amarilla clarísima, señora! ¡Pelota interesante por el medio! ¡El balón se va a desviar! ¡Es una buena ocasión! ¡Se ha sancionado tiro libre! ¡El árbitro decidió solamente amolestarlo verbalmente por esa falta! ¡Esta es interesantísima! ¡Avanza bien por el lado izquierdo! ¡Reclama falta, pero no pico el árbitro! ¡Desborda por la banda! ¡No te achicopales! ¡Segurte que no había ningún delantero para golpear el balón! ¡La hace! ¡El guardaón! ¡Adelantándose el portero! ¡Otra vez capturó el esférico! ¡Perea! ¡Ahora la pone en el espacio! ¡Bena jugada con ese pase peligroso en profundidad! ¡Los! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Este equipo está impresionante! ¡Lo que toca no se gol! ¡Llaman todos! Algunos dicen que el 2 a 0 es engañoso Yo siempre quisiera que mi equipo esté así Bueno, señor Martinoli Espero que ahora presionen algo menos estos futbolistas El resultado está asegurado Sobre todo si siguen manteniendo la posición de la pelota como estamponema ¡Ojo con esta! El técnico meterá a dos nuevos jugadores ¡Punto señor Martinoli que lo hayan cambiado! De esta forma todavía Y tampoco creo que él esté muy contento ¡Ojo con esta! ¡Puedes entrar! ¡Ojo que sigue en el área! ¡La perea! ¡Ahora tienen la posibilidad de meter el centro por la derecha! ¡No han perdido la pelota y avanzan hacia la portería! ¡Esa entrada fue antirreglamentaria! ¡Ay, tiro libre! ¡Parece haberse lesionado y puede que tenga que ser auxiliado! ¡Si meten un buen centro aquí podría ser más digna en la derrota! ¡Ojo! ¡Esta será priolibra a su favor! ¡Parece haberse lesionado! ¡Gol! 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 ¡De Piñuelo Luis García! ¡Gol! ¡Gol! Pero Martino, ¿Usted tenía dudas sobre lo que iba a pasar cuando agarró el torno de la pelota? ¡Sobre todo cuando le pega con la pierna derecha! ¡Una cosa de loco! ¡Se... ¡Atención! ¡El partido puede entrar en el momento crucial luego de este 2 a 1! ¡Les quitaron el esférico! ¡Sobre el silbatazo final del encuentro! ¡Parecido con este resultado! ¡Parecido con este resultado! ¡Sobre el silbatazo final del encuentro! ¡Sobre el silbatazo final del encuentro! ¡Sobre el silbatazo final del encuentro! ¡Gol!